¿Cómo distribuir y cómo modificar los créditos en aplicación de este superávit? Buenas tardes, hoy ha sido un pleno prácticamente dedicado al superávit del Ayuntamiento y a cómo distribuir y cómo modificar los créditos en aplicación de este superávit. El superávit ha sido superior a 2 millones de euros. Creemos que esto obedece a una gestión correcta, pero también hemos dicho que nos gustaría saber si efectivamente es por un ingreso superior por parte del Ayuntamiento o es porque no se han gastado el suficiente dinero en partidas que estaban presupuestadas. Después, esta distribución ya nos parece correcta y en lo que sí que hemos tenido un desacuerdo ha sido en la aprobación del reconocimiento extrajudicial de créditos que supone 209.000 euros que no acabamos de tener claro si esto realmente obedece a la legalidad más absoluta o aquí hay algún problema que no acabamos de entender todavía. Esto en estos momentos nosotros lo hemos votado en contra puesto que no había, por parte de intervención, no había una visión clara del tema y no sabíamos si era o bien lo que es la parte de intervención o lo que es la parte de gobierno quien realmente debería responsabilizarse de una serie de actuaciones que no había un crédito presupuestado al respecto y ha habido que pagar. Básicamente este ha sido el pleno de hoy se ha incluido un tema que ha sido una casa que tenemos ocupada que es propiedad del Ayuntamiento y que nosotros hemos estado de acuerdo en que se inicie el proceso por parte del Ayuntamiento para recuperar la propiedad ya que esto es del Ayuntamiento, es de todo el municipio y por tanto nos interesa a todos el poder recuperar este bien que hasta este momento lo están ocupando una familia pero una familia que no ha pasado por los circuitos normales como es ir a servicios sociales, empadronarse es decir, tener en cuenta todas aquellas cosas que hay que hacer para que si tú necesitas una vivienda te la puedan facilitar. Nada más.